Lo que queremos hacer es recuperar la organización de las comunidades entendiendo que esta es la necesidad que se requiere para atender la violencia de que nos juntemos donde están sucediendo, donde están las víctimas, donde viven y entonces articulemos las fuerzas vivas de la comunidad con la policía, con los EVAIS, con el INAMU, con el Poder Judicial y que nos permitan hablar de prevención y entonces lleguemos a los niños y las niñas para tratar de evitar los maltratos, pero también tratar de evitar los embarazos no deseados que lleguemos a los hombres que son los ofensores para tratar de conversar con ellos sobre el manejo de la ira, de la frustración que hablemos con los receptores de salud para que los atiendan como un fenómeno de violencia que podamos trabajar con las mujeres desde ellas para que vean que otras encontraron las rutas de salida de la violencia de manera que articulemos un proceso comunal que nos permita realmente recuperar la prevención en materia de violencia y no tener los resultados que estamos teniendo en nuestra vida cotidiana.